Muy buenos días, es un gusto saludarte a esta hora de la mañana y por supuesto que es un gusto saludarte a quien nos sintoniza a través del 101.7 te comento rápidamente que también nos pueden seguir a través de las redes sociales ya tenemos imágenes de lo que está pasando en este momento en el libramiento Emilio Portes cruce con la calle Matamoros, es decir, se le conoce como el 40 Matamoros, Claudia y Correcín, se ha ido un poquito, no es volcadura, es un accidente frontal allá se dio de frente ese accidente vehicular, Claudia no lo había reportado como volcadura en este momento trabajan los grupos de auxilio tratando de rescatar a una persona, Claudia, que quedó al interior de un vehículo y que bueno, pues está completamente destrozado y está al interior, en el asiento del copiloso una dama que a primera instancia, Claudia, ya la tienen bueno, pues con los tratamientos necesarios para que esta persona pueda en un momento dado ser trasladada a un hospital el carro, el vehículo, perdóname, lo están vaya, vamos a llamarlo, lo están destrozando por el lado del piloto, lo están cortando todos los grupos de auxilio para poder rescatar a esta persona llevan aquí aproximadamente 10 minutos con este problema de tratar de rescatar a la persona que está al interior de este vehículo el otro vehículo es un microbus del transporte público Claudia, los meros datos que se dan en este punto donde me encuentro es que el accidente fue frontal que el vehículo Yetta, o quien manejaba el vehículo Yetta circulaba en sentido de sur a norte y el microbus de norte a sur el Valle del Yetta brinca los camiones centrales que invade los carriles del lado donde venía el microbus se impacta de frente se impacta de frente con este microbus y vamos a preguntar a ver si venían también pasajeros o cuantos hay desolados hasta el momento que empiezan apenas a circular apenas a circular la información a esta hora de la mañana vamos a preguntar un poquito que nos expliquen buenos días, como siempre molestándolo, estamos transmitiendo en vivo para ahorrar esta noticia platícanos, vamos arribando al hogar ustedes también platícanos un poquito estamos en vivo con Claudia Bastia qué fue lo que sucedió aquí en el 40 Matamoros bueno, una de las primeras investigaciones que tenemos al arribar al hogar es en el libramiento de Emilio Portecil y calle Matamoros donde participa en la comisión un vehículo se dan Volkswagen y un microbus de pasajeros de la Ruta 1 el cual el automóvil se hace desplazar de sur-norte por el Emilio Portecil al llegar a la altura de la calle Matamoros precisamente tiene un primer contacto con otro automóvil que se retiró del lugar perdiendo el control de la unidad y así invadiendo los carriles de norte-sur para tener un choque frontal con la unidad de pasajeros en la unidad se dan viajaba una persona de sexo masculino de un sexo femenino lo cual se encuentra en estos momentos dentro del interior del vehículo los paramédicos ya se encuentran haciendo la maniobra para el transporte de la persona ¿del microbus, del transporte público y otra ya pasajeros? no lleva ningún pasajero él iba apenas a iniciar su ruta iba solo no se encuentra lesionado ya lo devaloraron los paramédicos también y no hay lesionados la persona está prensada al interior del vehículo el vehículo se dan se encuentra la persona se encuentra prensada dentro de la unidad le digo que ya se encuentran las unidades de rescate para tratar de llevarla a un centro hospitalario para su mayor valoración es decir ¿cuánto tiempo llevará digo no eres especialista en el rescate pero cuánto tiempo le llevará todavía para poder rescatar a esta persona? pues aproximadamente unos 10 minutos se trata de de no lesionar más a la persona al tratar de sacarla del interior del vehículo más o menos aproximadamente unos 10 minutos tu nombre Pedro Toscano gracias Pedro Toscano bueno Claudia Vázquez esto es lo que nos dice el perito veal Pedro Toscano a esta hora de la mañana y es lo que se da en este libramiento Emilio Cortes Gil un choque de frente vaya esta mañana cuando el vehículo se da en el vehículo yeta invade los carriles en los carriles de norte a sur impacta de frente a este vehículo también a esta ruta de transporte público también conocida como la de blanco 1216 aunque su nombre original es la ruta 1 y bueno pues esto es lo que sucede Claudia no tengas alguna pregunta al respecto decirte que los antes de retirarnos decirte que los carriles en sentido en sentido de norte están completamente cerrados a esta hora de la mañana la maniobra que se hace son en los carriles nada más en los carriles que vienen en sentido de sur a norte lo que te tengo de información al momento Claudia no se tengan alguna pregunta el conductor del automóvil Valente perdóname el conductor del automóvil se encuentra también lesionado el conductor el conductor del automóvil lo tienen en una de las ambulancias Claudia valorándolo pero bueno pues quien resultó con la mayor parte o más afectado es la persona que está al interior que sigue que sigue prestado pero la otra persona también está lesionado pero está siendo ya atendida aquí en el lugar de los hechos no ha sido trasladado a un hospital pero si lo están atendiendo aquí en una de las ambulancias y bueno la persona pues sigue sigue al interior de este vehículo está tratando de ser rescatado es un vehículo americano Claudia el que se chocó y trae placas bueno pues de uno de los negocios que se dedican a dar placas de cartón vaya y es un vehículo americano quedó sobre unos montículos de grava que hay a un costado de este libramiento Emilio Porto gracias Valente Grimaldo por tu reporte buenos días buenos días